A ver, ¿ya podremos hacer R's? Sale Invocar, ya, ya podemos Sale, deseenme suerte para que no me salga el de 5 estrellas para que pueda seguir invocando armas Ya vamos a empezar Sale Que no salga, que no salga Chin No La de 4 estrellas, R 이거 R.R.R.L.C.S R.R.L.C.S R.R.L.C.S, te mando un abrazo, pro Mira Abraza a esta, perro No, mamadísimo Amazing ya está ya 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 podría incluso no ir por calchado pero mames de un mamadísimo estoy mamadísimo sale vamos a poner está rara no pero creo es dan jim es dan jim perro saludos por dan jim pero el orden sería así no ahí está ya está nombre cebado de perro esto no no